¡Uy, señor! ¡Por fin nos hace el caso, hermana Custodia! ¡Diga usted que sí! ¡Sí! ¡Qué afinal anotó, hermano follastres! ¡Basta, hermana Custodia! ¡Basta, basta tú! ¡Llevamos meses y meses! De plato en plato intentando promocionar esta cinta ¡Nadie nos hace caso! ¡Es verdad! ¡Lo ponemos! ¡Venga! ¡Ole! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Yo tengo la cinta del programa! Me llamo Maripili y soy la dueña de un videoclub El otro día estuvieron en mi tienda José Maimillán Y alquilaron la película Farmacéuticas Cachondas ¡Pues es buenísima! Bueno, pues me han devuelto esta otra que no tiene nada que ver con las farmacéuticas y que me parece a mí que es la que ustedes andan buscando ¡Se la pongo! ¡No lo ponga! ¡Es un programa de la treta! ¡No lo ponga! ¡No lo ponga! ¡Es una oligona! ¡Es una orosada! ¡Es la malísima vera! ¡Un perdón de Telma! Señoras y señores, estamos encantados de estar aquí esta noche con todos. Somos las hermanas más allá, mucho más allá, mucho más allá. Hola, 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 hola de mar, hola de arena, hola de viento, soy... Nunca seré mazar, eres un impo. María Teresa, ¡ah, ah, 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 ah. Las falleras de famoines ya van para la mascleta y llevan las pilas cuestas por si duran para la crema. ¡Ah, ah, 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 ah! Viva la sota de oro Él es el marciano Para usar por ustedes ¡Ay, místero de mí! ¡Ay, calamares mejillones, salmejes, rey! La sequía Sí Caries, San Francisco Tiene usted caries Las caries de San Francisco Está bien, está bien Lo confieso No, no lo digas No lo digas La hemos robado nosotros No teníamos más remedio El programa nos había quedado muy malo Muy malo Esto me ha acabado Pero la culpa la tuviste tú Ella, pero ¿por qué? Confiésalo No quiero confesar ello Tú cogiste la carcasa de la cinta y la escondiste No, la carcasa era la tuya No No, ya hemos quedado en mi carcasa Tú sabías que era Háblame Las únicas cachondas Y no colegía las calientes Pero tú tenías que meter la cinta En la carcasa adecuada Pero yo me equivoco 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 ¿Qué ha sido tú? Estoy harta de aguantarte Y tú Y yo Y tú Y tú Y nada más que tú Y tú Y nada más que tú Mira lo que dice aquí Martes y trece se separan Sí, sí Ahora que nos hemos separado Estamos más juntos que nunca Fíjate ¿Has visto por qué no has frutado esta bomba? ¿Por qué? ¿Por qué me comí ello? Porque no es una bomba Anda Es una zambomba Y tiene muy mala mecha, ¿eh? Sí Por ello Yo llevo como Isabel Tocino Mechas Alucino Tocino Vaya mechas Oye, ¿qué queda mechas? Pues yo te echo cadena perpetua Sí, a mí, tú, a mí y yo No Lo que quiero decir Es que esperamos Que la primera Sea su cadena Perpetua ¡Ay! ¡Qué bien Millán Que lo subas el dedo! ¡Qué bien Millán Que lo subas! ¡Qué bien Millán Que lo subas! ¿Qué? ¡Qué bien Millán Que lo subas! ¡Qué! ¡Que vienen ya las uvas! ¡Que vienen ya las uvas! Tanto, 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 tanto piruloide Escucha el consejo Cada cual, cada cual Que pele las uvas Y el que no las pele Se coma el pellejo Tanto, tanto, tanto piruloide Desde vuestra casa Cada cual, cada cual Parece increíble Nuestro fin de año Ha sido posible